Aunque voy a compartir tus horas en la noche No quiero decir, aunque tu me deja peca dar No quiero decir, sin el vino, no soy la culpa Mira la tuya, tu a la tuya, se para ya nos traiga No quiero decir, cuando el camino se vende ¡Gracias! ¡Gracias!